Y en otras informaciones, inició el programa de alimentación escolar PAE en las instituciones educativas de Puerto Berrío. El día 15 de abril se dio inicio al programa de alimentación escolar, donde niños y niñas de primaria son los mayores beneficiarios, con ello asegurando que tengan acceso a una alimentación adecuada para su crecimiento y aprendizaje en las escuelas. Tras más de dos meses de espera, los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Puerto Berrío ya se encuentran recibiendo el Alimento Complementario Estudiantil. El programa de alimentación escolar PAE está dirigido especialmente a niños y niñas de primaria de estas sedes educativas. Algunos de ellos son preparados en sitio y otros es industrializados. Los rectores de los colegios como Normal y Alfonso López nos informan acerca del inicio de dicho programa. El PAE empezó esta semana, hasta ahora van excelentes resultados, los niños están recibiendo su refrigerio, su complemento alimenticio. Hasta ahora hemos visto una minuta muy variada entre frutas, verduras, proteínas. Los muchachos están muy felices y nosotros también, también las familias, porque esto es una ayuda muy grande para muchos de ellos que tal vez no tienen los recursos necesarios para alimentar bien a sus chicos desde los hogares. ¿Cuántos alumnos acceden a esto? Todos los estudiantes de transición y de básica primaria. En nuestro caso específico, 498 cupos tenemos. Los niños asisten, todos tienen el derecho, pero algunos de pronto no se alimentan o no reciben el beneficio es porque no lo desean. Entonces, en ese caso se le complementa a otros chicos que comen más o que necesitan porciones más grandes, pero siempre queda para el beneficio de los estudiantes. ¿Así es que se han estado preparado en sitio? Es preparado en sitio. Las señoras manipuladoras muy atentas, súper organizadas. Los chicos hasta ahora, como les digo, muy felices de volver a tener este beneficio. Entonces, esperamos que la calidad no disminuye, que antes, si hay algún percance, lo vayamos solucionando en el día a día. De hecho, pues agradecerle a la Secretaría de Educación y al señor nutricionista que ha estado muy atento de todo el proceso que se dan las instituciones educativas. Bueno, manifestarle a la comunidad educativa un parte en tranquilidad en cuanto a que a partir del día lunes de esta semana, 15 de abril, se inició el programa Alimentación Escolar PAE. La institución educativa de Alfonso López se atiende con preparación en sitio. Igualmente se traslada para la sede de La Milla. Tenemos atención de 170 estudiantes en La Milla. Igualmente, número de cupos para Alfonso López en la jornada de primaria hay cobertura total. Para la secundaria tenemos casos especiales de aproximadamente 35 niños que por algunas necesidades y en unas situaciones de tipo social, pues entonces también pasan al servicio del restaurante. Una minuta muy completa en el momento que recibí pues la remesa el día sábado. Hemos estado muy atentos a que este programa inicie y funcione bien. En el momento ha tenido buena aceptación por parte de los estudiantes. Los profesores han estado muy pendientes de que se desarrolle en términos de normalidad. Comprendemos que hay algún tipo de mejoramiento por la cuestión de que arrancamos esta semana. El restaurante estuvo cerrado mucho tiempo. Igualmente estamos adecuando en la sede de La Milla pues la zona de estar para que los niños puedan recibir su alimentación en condiciones dignas. Y esperamos que siga mejorando la situación en cuestión de comodidad y de atención a los niños. Estamos cerrando la vía para asegurar también el paso traslado al restaurante que queda al frente de nuestra sede principal. Y bueno, todos a la expectativa de que ciertamente la minuta mejore, que siempre sea de calidad, que las frutas que traigan estén bien, en buen estado, como en esta semana se pudo apreciar, en muy buen estado las naranjas, los mananos, la papaya, todo lo que ha llegado como frutas, que si bien se traigan desde Medellín, han sido servidas en buen estado. Cabe resaltar que más de 3.249 niños, niñas y jóvenes son beneficiarios del programa de alimentación escolar, donde se espera una mejor atención nutricional y así contribuir en el desarrollo de los niños que están en crecimiento.